Cuesta, cuesta amanecer sin que haya amanecido, cuesta no dormir cuando hay que estar despierto, cuesta, cuesta llegar y ver todo lo que hay que hacer, salir a prisa, de aquí a allá, de allá a acá, sin distracciones, cuesta cargar con paquetes que no están a tu nombre, cuesta subir para después bajar y volver a subir, cuesta llegar a no importa dónde porque estás llevando a alguien algo que sí que importa, cuesta correr y parar involuntariamente, cuesta ir porque hay muchos obstáculos y hay quien los pone por el camino y eso cuesta, cuesta que te digan que no, pero muchos otros sí que lo recibirán, cuesta, pero para hacerlo hay que reparar fuerzas. Cuesta terminar bien el trabajo, pero entonces ya está hecho. Y mientras tanto, uno se ha ido entregando en cada destino, y al acabar el día, no te contentes solo por cumplir tu tarea. Alégrate, porque fuiste elegido como mensajero. Alégrate, porque fuiste elegido como mensajero.